¡Vamos! ¡Eso! ¡Para, para! Cortá, cortá, cortáme la música, ¿qué pasó? Por favor, una grúa, por favor, una grúa, mirá. Toda la semana hemos platicado, mirá, no podés ni agacharte, ya gordito, ¿qué pasó? ¿Qué querés que haga? No estoy gordo, lo que pasa es que ya empecé la dieta, ahora estoy comiendo más lechuga y tomate. Sí, pero ¿cuántas hectáreas por día también vos, pues, gordo? Uy, la dieta. ¿Cuántas veces te dije, no podemos hacer así, estamos platicando bien? ¿Por qué entramos con esa música, la música, como no le gusta a la gente, la música, ¿sabés qué le gusta a la gente? ¿Qué música? Las palmas de todos, arriba y arriba y arriba, che. ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Los hinchas de arriba! ¡Palmas! 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 ¡No! ¡No quiero bailar, ¿por qué no bailar! Yo no puedo bailar eso. ¿Por qué? El doctor me dijo nada de grasa. Pero es esa música de barrio. Disculpame, papi, yo soy de la Beverly Hills de Puerto Madero. O sea, ¿vos no puedes bailar eso? I'm sorry, no bailo esa música. Pero vos tenés que bailar eso sí. Disculpame, o sea, hello, me tapa un ojo, me tapa el otro, nada que ver. O sea, aquí yo te voy a hacer una cosa. Por favor, discúlpame, Chucky, yo no bailo esa música, ¿está bien? O tenés que bailar esa... Disculpame, ¿por qué no te compras un chanchito y ahorras tus comentarios? Te estoy hablando bien. Va, baila esa música nada más, ¿está bien? Disculpame, ¿sabés qué? Yo no bailo eso. Date un doble clic y minimízate. O sea, ¿que vos no bailás esa música? No bailo esa música, discúlpame, ¿por qué no dibujás un bosque y te perdés? A ver, ¿qué te pasa? ¡Pará, que no bailo eso, tonto! ¿Entonces qué música baila? Yo bailo música europea, música electrónica. A ver, dale, vamos. Poneme la música. Lo mejor de la familia, la familia Cabral. La familia Flores. ¡Vamos arriba, arriba, la forma, tío! ¡Vamos a por, dices! Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Mirá, te vas a caer. Ay, Dios. ¿Ya te cansaste? Estás gordito, tenés que adelgazar. Mirá, no puedes ni hacer un baile, ya, gordo, ¿eh? Bueno, si yo estoy gordo, ¿quién dice algo de tu cara? O sea, hay que cortarla con mi padre. Yo soy gordo, pero vos te dicen, Chucky, mirá esa cara, yo la hago en el baño. Oye, ya está, no empecé con mi cara, ¿estás vio o no? Si sos feo, a vos no te trajo la cigüeña, te trajo un murciélago. Oye, ya está, no empecé así con mi cara, ¿eh? Es feo, el otro día chupó limón y el limón hizo el gesto. Oye, ya está, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo será de feo que la mamá cuando fue al hospital, el doctor le decía, señora, puje, puje? Su mamá le vio la cara, ¡ay, no, métalo, métalo! Oye, ¿sabés qué? Pará. Hablé así, no hablé así, ¿sabés qué? No hablé así, a mí también no. Yo seré feo, te lo que digas, pero ¿sabés qué? No soy como vos, no tengo apodo en el barrio como vos. ¿Yo tengo apodo? Claro. ¿Cómo me dicen? Vos te dicen charito. ¿Por qué? Cuerpo de chancho, pierna de pajarito. ¿Sí tenés semejante apodo? A vos también tenés apodo. ¿Cómo me dicen? A vos te dicen marimo. ¿Por qué? Tu cara y tu culo, lo mismo. ¿Vos también tenés apodo en el barrio? ¿Cómo me dicen? A vos te dicen pantene. ¿Por qué? Pucha panza, poco, peo. ¿Sí o no, ah? ¿Vos también tenés otro apodo en el barrio? ¿Cómo me dicen? A vos te dicen laguna seca. ¿Por qué? Con esa cara, ni un sapo se te acerca. Oye, callate, no tenés que hablar así de mí, tabina. Bueno, vos también tenés que ser canchero. Yo, por lo menos, así gordo, puedo enganchar minas, no como vos. ¿Qué me enganchar? Ni una grúa te engancha vos. Hasta ahora sos soltero, ¿sí o no? Ni una mina te conozco. Oye, callate. Sí, es medio raro, es medio raro este. Oye, callate. ¿Sí o no? Aparte, yo soy enamorado para que vos sepas. ¿Qué? ¿Así que vos sos enamorado? Sí, yo veo a una linda chica por la calle. Mirá las hermosas mujeres que están aquí en el estudio. Qué lindas mujeres, ¿verdad? Estas mujeres hermosas, bellas, no deberían estar acá. ¿Dónde? Deberían estar en Estados Unidos, Hollywood, Las Vegas, filmando películas de terror. No, no, no. ¡Escón, de amor, de amor, me equivoqué! O sea, si tú ves pasar a una linda chica, ¿le dices un lindo piropo? Sí, yo la veo pasar, le digo un lindo piropo. A ver, ¿cómo diría? Hola, corazón de espalda, aquí está el hombre que te hace falta. Ah, pero en vez de espalda parece un zapallo, vos, mirá. Ahora, si ves a una chica de rojo, le digo un piropo, abuelo. A ver, si ves a una chica de rojo, ¿qué piropo diría? Señorita de rojo, ¿cómo quisiera ser toro para seguirla? Claro, pero como sos vaca, te quedás parado, ¿sí o no, ah? Al menos yo sé enamorar, ¿sabés qué? Yo sé enamorar. A ver, decime un piropo a una chica. Yo veo pasar a una linda chica, le digo. Señorita, si la belleza fuera pecado, usted no tiene perdón de Dios. Oh, my God. ¿Qué pirata habría sido su padre para tener hermoso tesoro como usted? Oh, por Dios. Hola, corazón de Coco, cada vez que te veo, me vuelvo loco. Chucky, te amo. No, boludo, eh. Yo también le puedo decir un piropo. A ver, a ver, una señorita la veo por la calle y digo, señorita, en su pecho está el dulce, en su ombligo está la miel, más abajito está el diablo, déjame pelear con él. Oye, ¿cómo vas a decir así? La puede enamorar, está cantando. ¿Vas a decir que vos ahí canta? Sí. A ver, ¿vas a cantar? ¿Sí? ¿Quiere que le cante? A ver, canta, dale. Ahí a la señorita que hace rato está que me mira. Ahí está, dale. Su ojo, que están con los míos. Ah, dale. Ahí le canto una canción y le digo, ya me enamoran. Que así la noche dura un poco más. Esa. Oye, ¿qué te la querés comer o qué? ¿Te puedo cantar otra canción? A ver, ¿qué canción le cantaría? ¿Ah? ¿Qué canción le cantaría? Algo más romántico. Eso es, lo éxito del ayer. No sé, ah, lo éxito del ayer. Murió la flor que hay en mí. Sí, se nota. Una canción que le enamore bien. De Sandro. Sandro. Rosa, rosa, te huele la cosa. No, no. Algo que le enamore bien. De Ricardo Montalcán. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. El romántico de Latinoamérica. Dice. No sé quién la se inventó. Esa va. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Saliendo al hombre tan solo y sin dudar. Lo pensó en dos. Dice. En dos. Vamos. Dice que fue una costilla. Te hubiera dado mi columna a vertebra. Por ver las andas. ¿Y cómo dice? Mujeres. Eso. Para que la queremos. Dale. Si con la mano podemos. ¿Cómo vas a decir así? Entonces. Tienes que enamorar bien. Hace algo que le enamore bien. Ahora la puedo enamorar. Está bailando. ¿Bailando? ¿Va a ser que vos se bailás? Sí, yo soy un buen imitador de Michael Jackson. ¿Sabés bailar Michael Jackson? Sí. Yo soy número uno bailarín de Michael Jackson. ¿De verdad? A ver, quiero ver, señor DJ, por favor, póngame la música. Michael Jackson. A ver, a ver, pará, pará. Bueno, es el baile. La familia de los hombres. Michael Jackson. ¿Sí? Michael Jackson. Sí. Levitación de Michael. Muy bien. Levitación de Michael. Baila, Michael. Vamos. Se agarra a la ubre. Baila, Michael. Te busca, vamos, vamos. Ahí está. ¿Qué pasa? Te abro, te abro. ¡Uy, cortá! ¡Cortá, cortá, cortá! Pará. ¿Te caíste? No, así me acuesto, pará. Señoras y señores, muchas gracias. Me voy a ir con mi compañera. ¡No, no, no! Pero, ahí está. No, no, no. No, que venga. Pero en la familia que aplaude, me decían que saben bailar la canción de la cerveza. ¿La cerveza la verdad? A ver, ponéle la cerveza, que a mí me gusta la de Ráfaga. A ver, como es que dice que saben bailarla. A ver. De aquella trampa, de aquella trampa, de aquella trampa mortal. ¡Vamos! Una cerveza voy a pedir hoy. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¿Pero cómo le tocas? ¡Ahí va! ¡Pero no se le toca la cola! ¡No! ¡Pero no le puede! ¿Cómo le hace? Tiene que hacer así el paso. ¿Ah? ¿Por qué su así? ¿Por qué su así? Estamos ensayando toda la semana. ¿Qué pasa? ¿Está zarpado? ¿Qué me pegá? ¿Qué me pegá? ¿Qué me pegá? ¿Vos no sabés con qué está metiendo? Yo soy re loco, ¿eh? ¿Vos sos loco? Soy loco. Soy tan loco que voté por Macri. No, date. ¿Cómo haces tan loco? Soy re loco. ¿Cómo soy capaz de hacerte el amor por la oreja? No seas tonto. ¿Y si quedo sordo? ¿Y cómo anoche no quedaste mudo? Oye, cállate. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está. Que vengan las dos familias, por favor. Que vengan, vengan. Perdón. ¿No le quedó nada a la familia Flores?